S peor, perdíjame que no me mora Sé que te vas a llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Y no, no, no me hiciste No, 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 no me hiciste Y así te vas a pegar No me quiero, no lo seguro No, no me quiero Y a mí No me contó no mi venga No me contó no mi venga No me sigo, ya conmigo No me quiero en el camino No me contó no mi destino Y a mí Y a mí Y a mí Y a mí No me contó no mi venga No me contó no mi venga No me contó no mi venga ¡Yo lo sigo! ¡Yo lo sigo! ¡Yo lo sigo! ¡Ven a la salida! ¡Sage! ¡Yo lo sigo! ¡Sage! ¡Yo lo sigo! ¡Sage! ¡Tú supues! ¡Yo lo sigo! ¡Yo lo sigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!